Con este proyecto y con este proceso, Medellín sigue consolidándose, no sólo a nivel nacional, sino internacional, como una ciudad modelo, como una ciudad referente en procesos de desarrollo urbano, de renovación urbana, de arquitectura, de diseño, de planeación del desarrollo, para que sigamos así construyendo en Medellín un hogar para la vida. Gracias por ver el video.